Buenas tardes a todos. Estamos de consulta con Fernando. Sebastián, Sebastián, Fernando del otro. Sebastián, que se operó hace tres meses con nosotros, ¿verdad? Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Muy bien, muy bien. Sí, está caminando mucho tiempo. He estado muy contentes y andando todos los días, apoyándome hora y pico, hago 8, 6 o 10 kilómetros. No voy a... Si te vas a descansar, ¿eh? Si te voy a hacer eso antes... No, 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 no. Nada más cinco minutos y fuera. Ya no podía. Ya no podía. Y hoy se va a su casita ya de alta para seguir caminando. Ahora, decía a la gente que no es un milagro, que son cirugías que están hechas para que mejoren los pacientes. El porcentaje de éxito es muy alto, como le dije a su hija, que es una técnica que realmente funciona, y que puede decir que sí funciona, ¿verdad? Sí, bastante bien. ¿Estás contento? Estoy muy contento. Bueno, compañeros, fuerza y despedida. ¿Quiere decir algo? ¿No? ¿Algo? Pues nada. Estoy contento, vale. ¡Adiós! ¡Adiós, todo!